El Parque Tecnológico de Tecnopark empezará en los próximos días un proyecto pionero de investigación de choques de vehículos con cadáveres humanos. Se convertirá así en el único complejo español que realiza este tipo de estudios. La presentación contó con la presencia de agentes políticos, representantes de la universidad y también investigadores. El proyecto se denomina BioAdvance y cuenta con la financiación de 250.000 euros del Gobierno de Aragón. Nuestra ambición, pues lo decimos siempre, hacer de este un centro de investigación y hoy ha tocado un tema de extraordinaria importancia como es la seguridad de las personas que vamos habitualmente todos en vehículos. Si esto sirve para que en el futuro podamos salvar vidas, para ayudar a nuestra industria, a nuestra industria que también tiene un reto importante de hacer vehículos más seguros y elementos de protección de las personas más seguros. Y esto sirve también para ayudar a que nuestra universidad se potencie y alcance esas cotas de nivel internacional a las que todos aspiramos. Creo que la inversión que hemos hecho en este caso, en esta primera fase, ha merecido la pena. La aportación de dinero público servirá para costear el equipamiento y la primera fase de la investigación. Se enmarca dentro del objetivo del Gobierno de conseguir proyección con las iniciativas de Motorland y Tecnopark. Y queremos que Motorland tenga esa vocación internacional. Estamos homologados con la Federación Internacional de Motociclismo, estamos homologados con la Federación de Automovilismo y desde luego teniendo esta universidad y esta colaboración con el Gobierno de España, yo creo que al final tendremos que hacer más proyectos de este tipo. La llegada de los primeros cuerpos donados a la ciencia será a lo largo de los próximos días. ¡Gracias!